Cuántos años ya perdí la cuenta A veces siento que ahora soy de piedra Pues bajo mis heridas me escondí Y poco a poco me perdí Me perdí dentro de mi propia fuerza Esa que tal vez confundes con indiferencia Esa que tantas veces me salvó Y al mismo tiempo me encerró Y al mismo tiempo me encerró Pero es hora de volver a mí De volver a sentir Y dejarme llevar por el movimiento Es hora de intentar de nuevo abrir el corazón Se lo debo a la versión de mí que cree en el amor A la versión de mí que cree en el amor Reconozco a esa persona sola y asustada Con el corazón blindado a prueba de balas La veo en el espejo y sé que he sido yo O que lo fue y tal vez hoy ya no lo soy Que lo fui y tal vez hoy ya no lo soy Es hora de volver a mí De volver a sentir Y dejarme llevar por el movimiento Es hora de intentar de nuevo abrir el corazón Se lo debo a la versión de mí que cree en el amor Se lo debo a la versión de mí que cree en el amor Y dejarme llevar por el movimiento Es hora de intentar de nuevo abrir el corazón Se lo debo a la versión de mí que cree en el amor Se lo debo a la versión de mí que cree en el amor